¿Y por qué estás con él? ¿Por qué le quiero? ¿Por qué le quiero? Sé que puede sonar absurdo, que igual te parece una locura, pero es real. Es real, Ari. Es la primera vez que alguien le viene, mira a los ojos y es honesto. Él me quiere de verdad. The eyes and for the answers in a wasteland, baby. Let the rain through your hands. Let the rain through your hands. Always, I'll say. No, 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 espéchame, por favor. ¿Y si no hubiésemos cruzado por la calle? ¿Y si te hubiese pedido un cambio en un bar para traga, perra? ¿Te hubiese pensado de mí? ¿Te hubiese fijado más de dos segundos? ¿De verdad, dímelo? ¿Alguien no? ¿Tú sientes algo? ¿Algo por mí? Sí, pero lo mío es de verdad. No te harás nada. ¿Cómo te llamas? No, amor. Necesito saber tu nombre. ¿Cómo estás? Mejor. Mejor. Muy니다. Mejor. Gracias por ver el video.